todos tenemos sueños y los de abran antonio sac ortega están por realizarse nos presenta a finca doña fifi en punta manzanillo isla grande en portobelo donde los amaneceres son espectaculares estamos ubicados en el distrito de portobelo corregimiento de isla grande ofrecemos hospedaje dentro del hospedaje la privacidad del lugar la fauna silvestre la fauna marina que se puede hacer en este proyecto turístico tenemos tres casas equipadas con lo necesario de cocina televisión aire acondicionado una capacidad de siete personas le brindamos el lancha para pesca snorkel el montas de caballo pipa leña ofrece instalaciones que son importantes para el desarrollo del turismo en colombia te invito a que vengas a finca doña fifi a disfrutar del lugar donde nunca faltan bonitos amaneceres a donde convives con la naturaleza es donde hoy es la majestuosidad del mar conocimos finca doña fifi donde el turismo es un sueño por realizarse пользовándome no